¿Pero sabes qué fue esa presión? ¿Qué? Mi amor se flota y no me deja vivir a menos que... Tengo dos ojos para oír pero no verte así Tengo las manos para el tacto no para tocarte a ti Tengo los labios para hablar pero hablar sin decir Tengo los brazos para dar al que se parezca más a ti No me pregúntes ¿Qué pasa en mi cabeza, por favor? ¿Qué te oído? No querrás oír qué piensas Y es que nadie me dirá ¿Cómo quererte? Nadie me dirá ¿A dónde ir? Nadie me dirá ¿Cómo es que debo mis canciones a escribir? Nadie me dirá ¿Cómo pensarte? Nadie me dirá ¿A dónde ir? Y nadie me dirá ¿Cómo se evita enamorarse de ti? Y nadie es muy tarde para mí Tengo el paso firme Y no puedo entrar en ti Y esta fiel para sentirte Y fingiendo quererte aquí Y esta fiel sonrisa Que funciona solo para ti Y esta historia convincente Que hasta yo me creí No me pregúntes No me pregúntes ¿Qué pasa en mi cabeza, por favor? ¿Qué creo? No querrás oír ¿Qué piensas? Y es que nadie me dirá ¿Cómo quererte? Nadie me dirá ¿A dónde ir? Nadie me dirá ¿Cómo es que debo mis canciones a escribir? Nadie me dirá ¿Cómo pensarte? Nadie me dirá ¿A dónde ir? Y nadie me dirá ¿Cómo se evita enamorarse de ti? Ya es muy tarde para mí No me importa Lo que pensara la gente No preguntes más ¿Qué pasa por mi mente? No, 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 no Y así que nadie me dirá ¿Cómo quererte? Nadie me dirá ¿A dónde ir? Nadie me dirá ¿Cómo es que debo mis canciones a escribir? Nadie me dirá ¿Cómo pensarte? Nadie me dirá Nadie me dirá Nadie me dirá ¿Cómo se evita enamorarse de ti? Ya es muy constante En un nuevo canal MCTV Internacional y solamente tú sacias de la sed de mi corazón y en una estrella escribiría que te hago Fuiste tú quien la mató